y yo puedo creerte como a ti te gustan solo te dejas querer y de cheque sabe cómo está la pluma bélica pues aquí andamos aquí andamos aquí andamos y aquí andamos dijo el otro como pueden ver el compa galupo pues no nos acompaña hoy porque tu ensayo tiene concierto el sábado el sábado se va a estar presentando en esplanada de mañadero con panter bélico y peso pluma este el sabadito va a estar ahí en el hotel cinco letras para que si quieren ir no vayan porque va a llover va a llover este plebes este programa de hoy va a ser referente a las piedras preciosas plebes pero espérense tranquilos no se vayan tranquilos es algo misterioso y bélico plebes algo y esotérico no sé como chingado se diga me encontré unas piedras unas piedras plebes unas piedras preciosas para rituales satánicos de las brujas plebes ya investigué en el google ya me anduve ahí me anduve hasta por allá por hasta por la isla de pascua por allá por europa anduve y por todos lados no chequesa plebes vean nada más guasha de bucaracha chequesa bebe tenemos tremendo lido dijo la bruja plebes estas piedras me las encontré plebes así estaban como pegaditas bajo la superficie de la tierra por aquí así no muy muy escondidas nomás asomaba nomás asomaba esta carita aquí y dije yo ash 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 y dije yo que es eso que es eso dije yo lo saqué lleno de tierra y ya lo limpié cuidadosamente con una brocha para no quitarle ningún vestigio histórico verdad de hecho ya envié fotos al museo historia de aquí del rancho aquí con don juanito que me dijo a la colonia para que me diga que rollo con el hoyo con estas ondas pero yo lo que investigué en el google plebes es de que se le llama piedras de bruja plebes sirve para pues que así se le google yo lo sé yo leo lo que yo vi en el google piedras de bruja se le llama que sirve que servía que como para rituales y todo ese rollo rituales satánicos o no sé qué rollo por ahí no sé algo así y aquí está mire plebe guasha chequesa bebe tenemos tremendo lido en la casa de la bruja este es un es un círculo ovalado plebes sirve de piedra volcánica verdaderamente entallada chequesa bebe y está plana miren ahí está miren guasha guasha la bucaracha guasha dijo la bruja ahí está miren esta planita y guasha esta plebe guasha los hoyos que tiene este hoyo hasta por acá plebe guasha esto de aquí plebe sirve que bonito que hermoso bello pintoresco y caballeresco dijo la bruja guasha aquí tiene otro pero lo más misterioso plebe aquí tiene aquí está tallado plebe guasha tiene aquí tiene como simulando el cuello y aquí tiene como la cara de una bruja plebe se los juro plebe le voy a poner la foto en el video para que le hagan un zoom acá perro dijo como dijo el chinito guantachimpan plein plebe neta plebe guasha no lo estoy echando mentiras a mí me gusta mucho todo ese rollo de hecho tengo unas piedras ahí bien bélicas acá que me he encontrado miren plebe guasha o sea ni modo que digan que alguien se los iba a hacer esa cama ay iba a ser una de acá no plebe guasha estas piedras datan como de unos cinco mil años plebe seis mil años antes de cristo plebe se los juro plebe lo que decía el google guasha ahí está la piedra piedra de bruja se le llama lo que decía el google y hay varias ahí pero ni una como esta encontré otras de un neyito nada más pero ni una como esta plebe el que me la quiera comprar se la vendo barata barata cinco mil pesos es algo un vestigio histórico y pues voy a seguir investigando lo capaz de que aquí tengo algo bélico se puede hacer hasta un amuleto además voy a ir otra vez ahí donde la encontré mejor hay más piedras todavía porque son las piedras de bruja según para los rituales eran como siete u ocho piedras guasha ahí está plebe miren no está echando mentiras chequen cómo es la piedra cómo es la roca plebe los hoyos que tiene guasha pero pues ahí estamos plebe gracias por ver el video y compártanlo compártanlo se agacho plebe danle like comentenlo vean los comerciales bañense también bañense desayuden bien dormen bien sobre todo bañense bañense para que no anden olorosos plebe ya lo voy a dejar este muchas gracias por ver el video y ojalá y pues no les salga la bruja en la noche yo voy a guardar esto aquí en este acá morralito negro para que no salgan los malos espíritus porque capaz de que me voy a acostar y la bruja me jara las patrullas en la noche lo voy a dejar plebe con esta lupa me ayudo para buscar las piedras preciosas plebe eh guasha hasta las células rojas y mal cambio con esto sale por plebe ahí estamos los dejo goodbye my friendes bañense porque el mazal y la bruja en la noche le bajan a la patrulla ay papalón no va a poder plebe